¿Qué onda la bandita? ¿Cómo andan? Bueno, les quería mostrar un par de videos que estuve viendo estos días en internet, que estuve bastante el pedo, y no sé por qué me saltó en YouTube, viste que por ahí te aparecen videos que nada que ver. Ey, ¿cómo se escucha el ruido del micrófono de fondo? Y se dieron cuenta que uso los mismos colores que hoy en día, o sea, mantuve la misma esencia, viejo. Mantuve la esencia. Videos de controles de alcoholemia, y me puse a ver uno, y estaba re piola, y me puse a ver más, y están cada vez más piolas. Ey, ¿qué es esa intro que metí ahí? ¡Por favor! No sabes la cantidad de giladas que hace la gente en los controles de alcoholemia, y lo que está piola es cuando le da un porcentaje de alcohol, viste, y la gente se recaliente y hace el toquilombo. Me salió recordo, ¿ves? Y hace el toquilombo. Tomar aire y va a soplar continuo y sin cortarlo hasta que yo le diga. Sople y no corte. A ver. Continúe. Retire la boquilla, por favor. Hasta 0.50 es el permitido que tiene para... Mirá la calidad de este video. ¿Por qué se ve tan mal, Jesucristo? Está en 720. Chan, chan. 0.61, positivo de alcoholemia. Ey, hasta le había clavado musiquita de suspenso, ojo, doble ojo. El auto se va a remitir, ¿sí? ¿No puede poner carilla? No, en 2009 se sacó la contraprua y el C volante. Mirá vos. No consigas algo para que me lleve. Vivo acá a 5 cuadras, me estoy meando. Está bien. Lo único que está bueno de este video, postas, son los controles de alcoholemia. Porque son re divertidos, boludo. Llevar la documentación a mis compañeras porque tiene que interviene un fiscal de tour. Solucioname el tema al baño y lo que vos quieras. No, el baño no te lo puedo solucionar. Te puedo decir, te estoy explicando el procedimiento, ¿sí? Yo te lo entiendo el procedimiento. Dale, te pido que me banques hasta que lleve los papeles. ¿Una multa si me va acá en la calle? ¿Qué te lleve esto? Básicamente, este es una locura. Porque el chabón no tuvo drama con dar el auto, tipo. La onda es que no quieren que le saquen el auto porque lo tenés que ir a buscar el otro día y pagar una multa re mil cara. Entonces todo el mundo dice, no, me llevo el auto, la multa te la pago, pero no me saques el auto. Porque al otro día cuando vos te levantas, es un viaje tener que ir a buscarlo. Ey, me está dando mucha vergüenza hacer esto, güacho. No lo tendría que haber hecho. Porque no puede ser que hable tan así, tan tímido, boludo. ¿Qué me pasaba en la voz? Que te tenés que volver a pata o en remis a tu casa y es un garrón mal. Así que corte el auto, por favor, que no quiere que rememos para la policía. Acá vemos como el chaboncito que se estaba remeando se tuvo que tomar un remis. Y no sé cómo hizo porque no aguantaba más y tenía que me dar en la calle urgente porque no aguantaba. Ey, posta que tenía muy poca onda para hablar, ¿eh? Sopla y no corte. Continúe. Un calchito más. Voy a tirar la boquilla, por favor. Hasta 0.50 se permitió que tiene para conducir. Solo 52 positivos al polimio. Nada. Es increíble este video. ¿Cuál es el video que más te gustó el resultado? El mío, el de Maurice París. Es buenísimo. Ese video me parece tremendamente bueno, boludo. Porque tiene mucho humor, creo. Es muy gracioso. Y también te invita mucho a participar a vos también. Para que pienses las respuestas de Maurice París y todo eso. Está muy bueno, boludo. Esto yo creo que es lo peor que te pueden hacer en el universo. Tipo, le salió 0.52 al loco. Y era 0.50 el límite. Una infracción. Se está fugando el poste. Si no, el auto tiene que ir acá en procedimiento de todo lo que se hace. Si no, el auto tiene que ir acá en procedimiento de todo lo que se hace. Es cierto. ¿Vieron que pronunció todo como el culo ese chabón? Tiene 0.52. O sea, 0.2 más del límite de la ley. Para mí tendría que haber un... ¿Cómo mierda? ¿Qué se llama? Como un permiso. Tipo, un coso. Un límite. ¿Se dan cuenta que ni siquiera corté cuando no sabía qué decir, no? O sea, iba hablando y la que pintaba, pintaba y quedaba. Nunca que corte las partes en las que me trababa hablando, boludo. Sobre el que vos puedas sobrepasar el límite. No sé si me explico. Bueno, me entendieron, creo. ¿Cómo? Como que el chabón no tenía ni ganas de hacer el video, boludo. 5 cuadras. Es muy. Ya le salió mal la primera vez, ¿no? La calle está en declive. ¿Me puedo quedar media hora? No, este es buenísimo, este clip. La calle está en declive, dice el chabón. Porque no se podía parar de lo chupado que estaba. Un desastre, guacho. O sea, dice, me puedo quedar media hora acá y justo bajo el pie. O sea, porque no aguantaba más. La ley tiene que tener flexibilidad. Sí, hasta 0.50. Usted lo excedió. El auto se derremite. No, el auto es mío. No me tanto, lo voy a entregar. Se preocupan de agarrar a un tipo que tiene 0.52 y de sacarle el auto. Igual, pobre viejo. Porque tenía 0.52. Y 0.50 es lo máximo. Por 0.2. Yo entiendo que es legal, se lo tienen que sacar. Pero pobre tipo, o sea, como que se pasó por nada. Para eso prefiero estar re chupado y fue, que se yo. Sí, te lo van a sacar de todas formas. Sí, conforme con mi trabajo, perfecto. Nada, discúlpame, pero yo en esta estoy re a favor del viejo. Es una locura. ¿Cómo vas a estar a favor del viejo? Está manejando con alcohol en sangre, pibe. No podés estar a favor del viejo. Se lo tienen que sacar. 0.52 es básicamente lo mismo que 0.50. Igual sí. Es exactamente lo mismo. Es lo mismo. Siga, 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 siga. Un poco más. Vamos. Otro poco más. Siga, siga chupando. Bueno, hizo soplar. Una banda de tiempo. Estuvo soplando en media hora el pobre tipo. ¿Por qué fuese eso? Tomé dos copas de vino. Ah, chau. Chau, chau, chau. Y el tipo le dice, tomé dos copas de vino nomás. Y todavía no le había saltado el resultado. Tipo, ya se estaba justificando de antes. Boludo, como que metí a bocadillos ahí en el medio del video. Estaba bueno eso. 0.7 me dio. Sí, no, no. Tomé media copita más de vino. Pasa que estaba excedido el límite permitido. Claro. Te vuelvo a repetir. Vengo de comer con mis amigos. Perfecto. Tomamos algo que puede pasar. Y en vez de una copa, me tomé una copa y un poquito. Pero no importa cuánto tomaste, flaco. No importa. O sea, importa que tenías más de alcohol permitido en sangre. No importa si era una copa, una y media o siete. Si habías tomado siete copas de vino, pero tenías menos del alcohol permitido, estaba todo bien. Ahora le extendió. Eran dos copas. Después, una copa. Y después, una copa y un poquito. Discúlpenme. Ojalá que termine bien la jornada. No, mirá que feo como se lleva en el auto. Sí, sí. Siga. Ahí está. Retire la boquilla, por favor. Vamos. Retire la boquilla. Saque. Hasta 0.50 es el máximo permitido. Chan, chan. ¿Cuánto? No me acuerdo. Aguárdenme porque todavía no está. 2,13. 2,13. No, amigo. No, amigo. ¿Cómo podés...? ¿Qué efectos puse en la voz? Nada que ver. Escuchen mi voz. No, amigo. 2,13. No, amigo. No, amigo. ¿Cómo podés tener 2,13, guachos? 2,13. O sea, el chabón tiene que estar en un estado, pero no, asqueroso. Tiene que estar dando asco. O sea, no debe estar ni siquiera consciente adentro del auto. Un vehículo por autolimia positivo. Ey, bastante bien para hacer mi primer video. Metía unas cositas de edición lindas. Hablaba con mucha mala onda. En realidad no es mala onda, es como timidez, ¿no? Estaba muy tranqui ahí. Y bueno, y le sacaron el auto. Y le dio positivo al señor. Estaba re tranqui. Encima estaba grabado con el celular, boludo. El audio de esto. Con mi celular. Haz late. Haz late. Yo no puedo ir porque tiene el fact 90. Este imbécil que está ahí. Claro, tu documento lo tiene en él. ¿Qué bardea, flaco? Haz late, haz late. Es tu auto. Es tu auto. No, es maravilla. Sí, necesitamos la licencia. No, no, no. No está enojada. ¿Me recontra el pedaste? ¿Tiene el LNI, aunque sea? No, bolita. El LNI, me sobra. Lo que estoy diciendo es... No, no. No, no, no. No, estoy pidiéndole eso. Está muy mal este tipo. Le pidieron el carnet de conducir y no sé qué más. Y el chabón le dio la tarjeta de crédito y una credencial de no sé qué. ¿Por qué le dio la tarjeta de crédito el tipo? O sea, le estaba ofreciendo su cuenta bancaria ya. Está re loco. No, eso no hace falta. Escúchame, ¿tiene el registro conducir? Ahí estoy. Ah, bueno, bueno. No, definitivamente está re escabiado. Tipo, con solo ver cómo se mueve te das cuenta que está hecho bosta. La tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito. La de gel. La tiene acá. La de gel. La tarjeta de gel. Esa es mierda. Está loco el viejo, boludo. ¿No se dan cuenta que tenía un acento mucho más cordobés? ¿No les parece? Como que ahora hablo un poco más neutro. Ahí se notaba mucho más el cordobés. Es el más bueno que vos. Pará, viejo. Anti, feminista. Es un machista el viejo este. No. No vas a ser más bueno. No, eso es una tarjeta. No, no, está al horno. No entiende qué tarjeta darle. Falta la cédula verde. No, eso no lo podemos sacar. Le da la billetera al viejo, amigo. Es increíble. Eh, guacho. Está muy hecho bosta. Pero muy hecho bosta el tipo este. Es increíble. Ahora abra la boquilla. Vamos a hacer un control de alcoholemia. La boquilla y la llevo. No. ¿La tiene que hacer usted? Pará, viejo. Yo le di una boquilla cerrada. Herméticamente cerrada. Suya. Está atrevido el viejo. ¿Qué le pasó? La tiene que abrir usted. No, guacho. ¿Qué le pasa, guacho? No, no puede ser, no puede ser. ¿Sí? Sí, se está yendo en el auto. Ahí está, gracias. Siga, 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 siga. ¿Cuánto más va a seguir? Siga, 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 siga. Listo, retire la boquilla. Ey, buen chiste ahí, buen humor, buen humor, denme esa, hijos de puta, estuvo linda esa, estuvo graciosa Hasta 0.50 es el máximo, ahora vemos ¿Cuánto? 1.92, es positivo de alcoholemia Bonita, bonita ¿Y usted? No, la van con usted Y está bien, lo que digo es, lema técnico Sí, ¿cuál? Digo problema técnico, tal casualidad ¿Y qué? Hablá, vamos No No, no puede ser ¿Cuánto? No, lo que usted diga Lo que usted diga ¿Me deja explicarlo? No importa lo que diga él Lo que usted diga Bueno, yo le explico ¿Está claro? Sí, yo le explico Más bella ¿Me deja explicarlo? Bella, no No Bella, bella, bella Gracias El boludo Dice Que la bella Tiene la razón ¿Está claro? Está claro Usted me dice ¿Dónde firmo? En la contravención Cuando termina el de labrar No, acá No, esto es un folleto informativo No se puede retirar Está alcoholizado El viejo quería firmar en un folleto informativo No podía ni leer lo que tenía al frente de los ojos, amigos Lo que le voy a pedir Que descenda del vehículo y lo cierre Eww, man Te juro que yo no lo puedo creer No lo puedo creer No puede estar tan en pedo este tipo No puede, guacho ¿Sabes cuánto? ¿Sabes cuánto? Como vos Me comiste Muchos Es tremendo Ah, no dije nada más Dije Es tremendo Y no dije nada más Culiado, ustedes dense cuenta Que estaban todos los agentes de tránsito Y tuvieron que caer Tres policías de la ciudad Tipo, policía de la ciudad No agente de tránsito Y cayeron porque Los de tránsito no pueden hacer reaccionar el viejo Y tuvieron que caer los de La cana La yuta, loco ¿Qué digo? No, no, no No, boludo No, porque tu coche no podés ir a ningún lado Tu coche se queda acá Tu coche se queda acá Encima puse toda la secuencia del viejo Es que es buenísima Eh, lo pudieron subir un remis, loco Lo subieron un remis Pero mi tema ahora Es que ¿Qué dirección le dijeron al remis? Pero el viejo no sabe ni dónde está Ni qué pasó O sea, no debe saber la dirección de la casa No se debe acordar ni en pedo Debe haber dicho cualquier dirección Andá a saber cómo terminó ese hombre Al otro día ¿Cómo llegó el viejo a la casa, brother? ¿Cómo llegó el viejo a la casa? ¿Te cambió la voz? ¿O es que ahora tenés más confianza? Yo creo que es cuestión de confianza Pero mirá como hablaba acá Todo recontra tímido Y yo en el momento No sentí que era tímido, boludo O sea, yo me acuerdo que cuando lo hice Supuse que después en el futuro lo iba a escuchar Y me iba a escuchar muy choto en el video Pero yo sentí que lo estaba grabando bien Como hablo ahora Y se ve que nada que ver Debe haber dicho cualquier dirección Andá a saber cómo terminó ese hombre Al otro día Detonado mal Bueno, la respuesta es que Vi una banda de videos más de alcoholemia Pero va a quedar como de 45 minutos el video Y no me pinta que sea largo Quiero hacer un video cortito Mostrando los mejores momentos Y bueno, nada Comenten si les pinta el contenido este Comenten alguna cosa que les haya gustado ¿A quién le hablabas? Si tenía cero suscriptores O sea, me veían cero personas Creo que este video tuvo como 20 visitas en varios días O sea, fue el primero, literal Una locura, boludo Pero también tienen que rescatar el detalle Que además de usar los mismos colores que ahora Uso la misma música O sea, desde un principio Yo ya tenía claro Que esa quería Que sea la esencia del canal, boludo ¿Se dan cuenta? Ojo Soy una masa O comenten lo que se les pate el culo O no comenten Hagan lo que quieran, loco Nos vemos Chau Y terminó The One